¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Tus venidios se hable! ¡Tus justos en mí se ven! ¡Si se hable, yo no soy digno, yo no soy peces! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Tus venidios se hable! ¡Tus justos en ti se alejen! Y si se alegran con vosotros y gloriosos veces Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate Señor Levántate Señor Si lo es, hay la maldad de Dios Y que pasamos, oh, mi simbo Señor Conclamando tu fidelidad, que noche cantaré La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!